Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal Amigos y amigas como bien estáis viendo en el título del vídeo En este caso para esta temporada North Star digamos que han hecho un pequeño rework Hacia los accesorios que como bien estáis viendo en pantalla siempre hemos tenido en Hero 6 Principalmente en este caso al compensador, al freno de boca y al reductor de fogonazo Realmente el silenciador sigue estando como siempre Pero en este caso estos tres accesorios digamos que han cambiado bastante la manera de utilizarse Y sobre todo en que armas se deben de utilizar Así que si gente para finalizar el día de hoy vamos a hablar en cada caso de lo nuevo que hace cada accesorio Empezamos con el compensador en este caso reduce la dispersión por retroceso que va generando el disparo rápido Es decir ahora lo nuevo que le han puesto en este caso a estos accesorios que puedes corregir de manera más fácil En este caso el retroceso que se vaya de manera horizontal Es decir de izquierda a derecha Lo que haríamos en este caso con el freno de boca que lo nuevo que le han puesto en este caso a este accesorio Es en este caso que disminuye el golpe del arma al disparar en modo individual Es decir este accesorio ahora si que si 100% va a ser el mejor para utilizarse En este caso con armas que sean semiautomáticas es decir tiro a tiro El reductor de fogonazo en este caso se va a utilizar para principalmente corregir el retroceso de manera vertical Así que si una vez comentado esto vamos a ir a una partida personalizada para que realmente veáis cual es la diferencia en cada accesorio Y veáis realmente en que arma te renta más utilizar en este caso el compensador, el freno de boca o el reductor de fogonazo En este caso chavales me he puesto a Ela Voy a jugar en este caso con la escorpión de Ela Y como bien estáis viendo digamos que la he decidido utilizar en este caso con el compensador Porque en este caso como bien he comentado antes el compensador ahora es muchísimo más fácil Hace que sea muchísimo más fácil controlar el retroceso de manera horizontal en cada arma Así que si una vez que sepamos cual es el retroceso del arma que estemos utilizando Ahí es cuando veremos que accesorio nos renta más utilizar En este caso con la escorpión de Ela nos renta muchísimo más utilizar el compensador Porque es un arma que se mueve bastante para los lados Así que vamos a comprobar realmente la diferencia que hay con este nuevo compensador Que como digo la verdad que se nota bastante Así que como digo vamos a darle caña vamos a probarlo directamente Y bueno vamos a darle caña vamos a ver que tal Mirar eh mirar como se controle igualmente y se va hacia los lados Claro en este caso con este arma te renta muchísimo más utilizar el compensador Por lo que bien he comentado anteriormente Sin embargo tú a este arma le ponen el reductor de fogonazo Y como digo no te va a rentar tanto como el compensador Porque el reductor de fogonazo principalmente se utiliza Para controlar el retroceso de manera vertical Así que si en este caso el nuevo compensador Lo recomiendo que lo utilices en armas que como digo se vayan bastante hacia los lados Como puede ser en este caso la escorpión de Ela Ahora pasaríamos en este caso con el reductor de fogonazo Me he puesto una SMG porque el reductor de fogonazo que vamos a tener para esta nueva temporada Va a facilitar en este caso el recoil vertical Así que principalmente recomiendo que utilices el reductor de fogonazo en las SMGs ¿Por qué? Porque en este caso la SMG de Smoke La SMG 11 es un arma que se va bastante hacia arriba Es un arma que como bien estáis viendo ahora mismo en pantalla Literalmente este es el retroceso que tiene de normal sin controlarlo Así que como digo nos orienta mucho más utilizar el reductor de fogonazo para las SMGs Tanto en este caso para la SMG 11 como para la Bering 9 etcétera etcétera Que utilizarlo en una escorpión de Ela por ejemplo Vais a ver en este caso la diferencia vale En este caso con el reductor de fogonazo con una SMG Vamos allá vamos a ver que tal En este caso como digo vamos a disparar la ráfaga entera Y ahí estáis viendo que se controla bastante bastante bien Y estamos a una distancia bastante bastante pues como digo alejada la verdad La verdad que el reductor de fogonazo está muy pero que muy chetado Sobre todo para las SMGs eh Ahora las SMGs se controlan muchísimo mejor que antes literalmente A mi esto literal me parece una chetada impresionante Es que mirar esto quiero decir Wow sabes si te pones a controlarlo bien Y realmente te pones a trajardear y a tomártelo en serio En este caso con el reductor de fogonazo en las SMGs Es que literalmente vas a conseguir que la SMG sea un maldito láser Así que principalmente os recomiendo que con el reductor de fogonazo Lo utilicéis principalmente en las SMGs Tanto puede ser en este caso en la SMG 11 como en la Bering Como en cualquier SMG que tengamos a día de hoy en el juego Y luego para terminar chavales tendríamos en este caso el freno de boca Que como siempre ha sido pues un accesorio que siempre ha aglentado utilizarlo en armas semiautomáticas Por eso principalmente lo vais a ver tanto en pistolas como en armas semiautomáticas Como en este caso puede ser el arma de Twitch La 417 Entonces claro realmente el freno de boca pues no ha cambiado mucho más a como lo teníamos antes Sino que en este caso pues ha cambiado un poquito la definición Pero realmente sigue estando como siempre Pero bueno igualmente vamos a probarlo El que no ha cambiado absolutamente nada ha sido el silenciador Pero bueno como digo vamos a probar el freno de boca Que en este caso como digo pues es lo que estáis viendo Básicamente pues te valenta muchísimo más utilizarlo Porque centra más el tiro por así decirlo Sabéis si es como mucho más preciso Entonces realmente con armas semiautomáticas te valenta muchísimo más Llevar freno de boca que cualquier otro accesorio Así que bueno chavales yo creo que ya estaría todo por aquí Volver a recordar lo que hemos comentado antes En este caso el compensador va a pasar a ser un accesorio Que como digo se utilicen armas que sobre todo tengan un retroceso de manera horizontal Y en este caso para armas que tengan un recoil de manera vertical Como puede ser en este caso las SMGs Se utilizará principalmente el reductor de fogonazo Entonces claro lo que os digo hay una gran diferencia en este caso Entre el compensador y el reductor de fogonazo Que antes a lo mejor no habría tanto Y como digo realmente el freno de boca pues simplemente es que precisas un poquito más El tiro centra más el tiro como digo Pero realmente se parece muchísimo al freno de boca que teníamos antes en el juego Así que ya estaría explicado todo chavales Ya sabes que bueno abajo en los comentarios me podéis dar vuestro punto de vista Sobre en este caso los nuevos accesorios que se vienen para esta temporada North Star Por supuesto próximamente tendréis una guía en este caso Y que accesorio te alenta más utilizar ya sea el arma que tengas Así que como digo un like o una suscripción se agradece muchísimo Activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal Y como digo nos vemos en el próximo vídeo Chao